Nuevas variedades de rosas que resultan en colores llamativos, como el morado, el rosa o el anaranjado, hacen parte de los 700 millones de unidades que salen de Colombia hacia floristerías de todo el mundo. Pocos conocen que estas variedades poseen derechos de propiedad intelectual que les pertenecen a sus creadores originales y que los floricultores colombianos pagan mediante regalías por cada tallo sembrado de 1 a 5 dólares, independiente de si resultan o no. Así lo comenta el vicepresidente de Azocol Flores, Andrés Bernaza. Una variedad puede ser el resultado de millones de intentos de cruces en donde se prueba calidad, colores y otros aspectos muy importantes de cada flor. Los floricultores colombianos, en generales también y como de la formalidad que tienen, pagan regalías a estos desarrolladores por cada tallo sembrado. Calidad, colores, durabilidad y resistencia son factores primordiales a la hora de sacar nuevas variedades, teniendo en cuenta sobre todo que los ramos deben llegar perfectos a su destino. Tras este objetivo, en los cultivos de la hacienda Monguivello, ubicada en el municipio de Chía, muy cerca a Bogotá, los floricultores celebran haberse preparado para enfrentar los climas adversos de esta época del año y evitar daños en las plantaciones. Así, desde la siembra, consiguen mantener la humedad relativamente alta en los invernaderos para evitar que las heladas causen estragos en el producto. Luego, durante su envío por aire o mar, viajan en grandes cámaras frigoríficas. Al respecto se refiere Lisandro Martínez, supervisor de post cosecha. Siempre tenemos que estar de unos 3 grados. Si nos sube la temperatura, nos avisa un sensor. O si de baja, nos avisa un sensor que está muy baja la temperatura y nos puede dañar la flor. Se puede quemar, la quema. El objetivo es que las flores duren perfectas en manos de quien las recibe hasta 20 días. Toda una satisfacción para personas como Lorenei Cerrato, quien selecciona, limpia pétalos y arma los ramos, enfocada en la idea de cumplir sus sueños. Gracias a mi trabajo que tengo, he sacado a mis hijos adelante, mis sueños conseguir mi casa, que es lo que más anhelo. No solo los enamorados de todo el mundo son felices por esta época de San Valentín, gracias a las flores. En total, son 27.000 empleos temporales que se abren en los cultivos para mujeres cabezas de familia, con los que ellas pueden llevar un ingreso a sus casas. Cabe recordar que Colombia se mantiene como el segundo mayor exportador mundial de flores, solo superado por Holanda.